¿Qué tal mis queridos youtuberos? Ya estamos aquí con toda la fuerza, con todo el entusiasmo como siempre, como siempre hemos querido que esté este canal hasta arribota porque tú, sí, tú que estás en casita, tú te lo mereces, mereces gozar de estos tutoriales vamos a comenzar con un tutorial realmente fácil, es como tocar Aleluya en zampoñas ya saben que actualmente este tipo de melodías las tocan ya en flauta de pan pero recordemos que la flauta de pan es reciente, así es que bueno nosotros nos ubicamos a la zampoña lo más andino posible y comienza, bueno, va así, perdón por tanto movimiento y así después puedes combinarla, digamos, con la quena, si es que tienes quena o en todo caso, volverla a hacer aquí, como tal como yo lo hago como ya lo vieron en mi video entonces, este, puedes tocar así, de la misma forma, digamos etcétera, etcétera, etcétera es exactamente las mismas notas que haces aquí, las haces aquí abajo entonces eso le va a dar versatividad, versatividad, versatividad las zampoñas normales que vienen en cualquier zampoña que tú puedas comprarte entonces es, esta zampoña, yo así la tengo la marco así, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, etcétera quizás, tú la tengas al revés, las, 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 las bolivianas vienen así pero es lo mismo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, etcétera vale, para que ustedes se puedan ubicar como están las notas pues, va más o menos así entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con el primer bloque como siempre lo hemos hecho el primer bloque consta de entonces es mi, sol, 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 la, la si y terminamos en dos, la mi, sol, 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 la, la y volvemos a repetir y bajamos al sol sol, la, 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 tres veces la, la y cuando damos el último bajamos al sol son tres sol, la, la, la bajamos al sol y cuando hacemos en la terminación en la terminación es la y sol después de hacer lo que ya hemos hecho y va así otra vez luego terminamos en sol, mi, sol y ahí, bueno, ahí ahí alargamos el sol el tiempo, bueno el tiempo va a depender de tu melodía como la estás interpretando ahí tú debes de fijarte yo te puedo decir que normalmente serían tres tiempos pero si no lo son pues tú te debes de fijar vamos a patinar entonces y ahí hasta ahí vamos hasta ahí vamos bien después se vuelve a repetir entonces aquí ya no ya no regresamos el el siguiente sería mi, sol, sol, sol la y si volvemos a hacer si, 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 do, re si, 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 do, re si, 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 do, re y el siguiente bloque sería y ahí mismo nos mantenemos en re en re hacemos cuatro cuatro res después dos mi revolvemos a regresar y aquí hacemos re dos veces re y un do y ahí lo alargamos tres tiempos igual y luego ya hacemos y es mi, sol mi, sol, la, la mi, sol, la, la ven mi, sol, la, la ven mi, sol, la, la y se regresa mi, sol, la, la la, la, sol, mi mi, sol, la, la la, la, sol, mi ven y en el último nos mantenemos en mi mi, mi, re, do mi, sol, la, la, sol, la y eso es todo porque lo lo, lo otro eso es todo mis queridos youtuberos porque lo demás en sí se vuelve a repetir de la misma forma pero solo arriba perdón y etcétera etcétera sigue lo mismo lo mismo lo mismo que hiciste aquí abajo lo haces arriba lo más importante es lo primero que les dije las notas ubíquense a las notas el video ya está puesto ya está ahí es decir el video completo de aleluya para que ustedes vean como yo ejecuto pueden también hay variaciones en la ejecución para que se oiga diferente por ejemplo una puede ser arrastrada ven aquí ya pico puedo hacer el mismo fraseo al principio y cuando lo vuelva a repetir ven puedes hacer un pequeño fraseo diferente en la segunda parte para que tú para que suene diferente ya sea que lo hagas aquí mismo o lo hagas acá arriba en las flautas pequeñas eso dependerá de ti yo solo te oriento cómo podrías hacerlo para que suene un poquito más diferente pero las notas seguirían siendo las mismas y bueno mis amigos mis queridos youtuberos apoyen este canal como siempre les he dicho bueno es voluntad tuya si tú quieres si te gusta mi persona si te gustan los tutoriales pues apóyame en eso y también pues divulga estos videos tú puedes compartirlos en facebook donde tú quieras para que venga más gente sepa que más gente bueno que la gente sepa que hay esos tutoriales y que están a su disposición y bueno nos vemos hasta luego porque ya saben que lloro un montón nos vemos hasta la próxima pásenla muy bien mucho 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 éxito para ti fuerza para tus manos para tu corazón para tu familia bendiciones y nos vemos en la próxima ensaya ensaya que es la base del éxito nos vemos hasta la próxima chao chao ya que no te has ido nos vemos nos vemos